A pocos días de cumplir tres años de pandemia en Honduras, la Secretaría de Salud registra 472.000 casos de COVID-19 y más de 11.000 decesos. De este total, solo este año se registran más de 1.700 casos y 25 decesos. Según especialistas, estamos en la transición de pandemia a endemia. Por lo que la doctora Reina Durón, directora del Observatorio COVID de la UNITEC, señala que las medidas pueden cambiar un poco. El cuidado en lugares cerrados y eso es a través de mascarilla en esos lugares y de asegurar buena ventilación para que haya aire natural circulante y que si hay personas vulnerables como tercera edad, personas con enfermedades crónicas, ellas se sigan protegiendo con la mascarilla en esos espacios cerrados. Para el epidemiólogo Mario Mejía, no es que las personas debemos cambiar por completo el protocolo de bioseguridad, sino más bien se debe analizar qué tan responsables somos para no contagiarnos. Utilizando la mascarilla, es decir, la recomendación ya sería que la mascarilla sea parte del quehacer diario. Siempre andemos una mascarilla adecuada en donde quiera que vayamos, que logremos identificar si en ese lugar en donde nos encontramos hay mayor o menor o no existe el riesgo de poder adquirir una enfermedad respiratoria, decidiendo si es necesario utilizarla en ese momento. Por su parte, el salubrista y epidemiólogo, el doctor Henry Andino, considera que no todo gira en quitarse la mascarilla y que a su criterio no aprendimos nada de esta enfermedad. En tanto, en el Congreso Nacional se continúa analizando la posibilidad de eliminar el uso obligatorio de la mascarilla y que en caso de que se vuelva a requerir su uso, sea la Secretaría de Salud quien decida decretar usarla. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Janet Lagos.